Comienza la rehabilitación. El gobernador Aristóteles Sandoval dio el banderazo para el inicio de las obras carreteras en el crucero Santa María-San Martín Hidalgo-Ameca. Hoy, como se los prometimos, comenzamos con este tramo de 23.1 kilómetros que une Ameca con el crucero de Santa María. A todos los habitantes de la cabecera municipal de San Martín Hidalgo ya les urge tener rutas dignas. Con una inversión de $10.400.000 vamos a hacer todo lo que requiere el reforzamiento, señalamientos, nivelación, bacheo, entre otros trabajos de mantenimiento que se deberían de haber llevado a cabo ya hace muchos años. Agregó que más de 100.000 personas serán beneficiadas por el trabajo de rehabilitación en el tramo mencionado. Segunda o de tercera, hay que garantizar que los traslados sean seguros, que nuestras comunidades no se queden aisladas. Hoy comenzamos aquí en San Martín Hidalgo, pero queremos llegar a todo el Estado. Bernardo Gutiérrez Navarro, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la aportación federal para este año en carreteras es de $2.800 millones de pesos, lo que representa un aumento de 5% respecto al año pasado. Con esta cifra, Jalisco es el segundo receptor de recursos para este rubro a nivel federal, solo detrás del Estado de México.